Hoy en día todos podemos tener nuestros 15 minutos de fama gracias a YouTube y Facebook. Y si tú eres de los que ha decidido dar el paso adelante para dar a conocer tu marca personal o proyecto empresarial, te tengo una muy buena noticia. Resorte Media tiene los espacios y los equipos audiovisuales para hacer que tu esfuerzo quede al más alto nivel. Llámanos o escríbenos al 829-741-361 y nos ponemos de acuerdo para hacer tu sueño realidad. Cuando usted escucha esto que acabo de decir, usted dirá, no, pero parece que fue un estúpido que habló, refiriendo al reportero. Pero eso, por más estúpido que suene, tenía una razón de ser. Era un gancho. En el marco de la Cumbre de las Américas, el presidente Luis Abinader le ha cedido una entrevista a Telemundo. Y aquí quiero detenerme brevemente antes de que ustedes vean un extracto del video en donde, literalmente hablando, se le trató de tender un gancho, como se dice en buen dominicano, al presidente Luis Abinader. Pero este comentario es para todas las personas que sienten un interés auténtico y verdadero por la problemática dominico-haitiana. Ya basta de tomar este tema alegremente. Unos lo hacen con fines estrictamente políticos y electorales y otros lo hacen estrictamente con fines de generar tráfico. Repito, este breve comentario es para todas aquellas personas que sienten un interés genuino por el tema dominico-haitiano, sin necesidad de caer en la xenofobia, sino básicamente por un sentido, digamos, pragmático en cuanto a la idea de que ambas naciones pueden cohabitar en un mismo espacio geográfico, una isla compartida. Así pudiéramos definir todo esto. Miren, vamos a ver el video, el extracto, y vamos a pasar inmediatamente al comentario. Vean ustedes junto conmigo. Estamos en la Cumbre de las Américas, presidente. ¿Por qué es importante estar aquí en esta cumbre para usted? Bueno, es importante para todos los países. Aquí vamos a discutir, o deberíamos discutir, los problemas que tenemos ahora. Y en el caso específico de nosotros, también el tema de Haití. La comunidad internacional tiene que actuar ya. Y nosotros lo hemos estado diciendo, lo vamos a repetir aquí. Ya la República Dominicana ha hecho demasiado y ha ayudado y continuará ayudando en lo posible a ese país, pero no podemos echarnos la carga de Haití. ¿Cómo se resuelve la crisis migratoria que hay en la española? Bueno, se resuelve sencillamente creando oportunidades de trabajo en Haití, pero nosotros vamos a controlar nuestra frontera. Y la estamos controlando. ¿Comenzó la construcción de un muro? Bueno, sí, nosotros tenemos. Porque el problema con Haití va más allá de un tema migratorio, Julio. El problema de Haití es un problema que nosotros le hemos definido de seguridad nacional por los niveles de criminalidad. Y nadie nos puede criticar a nosotros, controlar nuestra situación migratoria y controlar nuestra situación de evitar que esas bandas lleguen al país, porque tampoco nosotros se los criticamos a otros países. ¿Pero usted cree que un muro puede resolver eso? Bueno, un muro no lo va a resolver, pero sí va a ayudar. Aquí en Estados Unidos usted sabe que hay mucha polémica alrededor del muro fronterizo con el gobierno anterior del presidente Donald Trump. El muro se infiltró más de 3.000 veces desde la construcción de los nuevos tramos en el gobierno de Trump. Y lejos de detener la migración, solo ha provocado más muertes, más heridos. ¿Le preocupan esos datos? No, yo no conozco esos datos y tampoco quiero opinar, porque esa es una decisión de Estados Unidos. Hacer lo que considere y nosotros lo respetamos para controlar. ¿Pero le preocupa que sean eficientes su muro? Bueno, hay muro que han sido muy eficientes. Ahora, el muro per se es parte de la solución, no es la solución completa. Es parte de una solución y es parte de un control. Si tú haces el muro y no haces otras acciones, pues puede que no funcione. ¿Qué espera que haga la comunidad internacional con relación a Haití? Bueno, Julio, lo primero que tiene que hacer es pacificar a Haití. No puede ser que esté controlado el 70% del territorio por bandas criminales. Nosotros sí tenemos control en nuestra frontera. En apariencia, todo normal. Una entrevista más, en donde como siempre se aborda ese polémico tema. Pero ¿dónde estuvo el gancho? Y aquí voy directo al grano. O en el momento que el entrevistador le pone como ejemplo al presidente Abinader las problemáticas que se han suscitado luego de que se instalase el muro en la frontera con México. Este argumento es totalmente falaz. Siempre es para mí falaz usted tratar de descartar una proposición de solución de un tema sobre la base de presentar una problemática que ya se ha generado en otros lados o una problemática teórica por algo muy simple. Cada solución trae consigo nuevos problemas. Quien desconoce eso es el tipo de persona que nunca en la vida ejecutará nada por el temor al efecto colateral que dicha ejecución traiga consigo. Cuando eso es estúpido, porque en la práctica, repito, toda ejecución que plantea una solución trae consigo nuevos problemas. Lo sabe eso el empresario, lo sabe eso el artista, lo sabe el científico. Siempre es así. No existe una solución lineal que no acarree un nuevo problema. Por eso me sorprendió a mí, y con esto no quiero que me malinterpreten, pero bueno, me sorprendió a mí la respuesta que dio Luis Abinader, muy acertada y rápida, cuando dijo, pero eso es Estados Unidos, esos son ellos. Y ellos, extendiendo el asunto, tienen derecho a hacer lo que entiendan allí, pero que no se metan entonces con lo que nosotros hacemos aquí. Y curiosamente, miren cómo son las cosas. Usted podrá decir que Danilo Medina tiene más ribetes estadistas que Luis Abinader, se lo puedo creer. Usted podrá decir que Leónel Fernández tiene más ribetes de gobernante que Luis, se lo puedo creer. Y sin embargo, una respuesta tan simple, pero acertada, yo nunca se la escuché decir ni a Danilo Medina, ni a Leónel Fernández, y menos aún a Hipólito Mejía. En efecto, cada quien que haga en su frontera lo que entienda y le plazca. Porque asimismo, y en consonancia, debemos actuar nosotros. Y no es posible, como pretendió el entrevistador, que los problemas que se han suscitado en la frontera México-Norteamericana, se van a trasladar como por arte de magia a la frontera dominico-haitiana. Cuando usted escucha esto que acabo de decir, usted dirá, no, pero parece que fue un estúpido que habló, refiriendo al reportero. Pero eso, por más estúpido que suene, tenía una razón de ser. Era un gancho. Ahí estaba el gancho en el cual se pretendió entrampar al presidente Luis Abinader. En el momento que se le habla de la frontera norteamericana con México, y según dice el entrevistador, los problemas que se han suscitado. Y qué bueno que el presidente dijo, yo no estoy al tanto de eso. Porque en efecto, decir no sé, o alegar explícitamente una ignorancia, no es algo que te pone como débil. Dijo, yo no sé de eso, no estoy al tanto de eso. Ahora, en nuestra frontera, o sea, ellos que hagan lo que entiendan. Ahora, en nuestra frontera, esa secuencia completa estuvo bien. Porque decir no sé, alegar esa ignorancia, era la forma más fácil y rápida de salir de ese gancho. Ahora, si el presidente se hubiese puesto a teorizar, ahí muy probablemente, como se dice en buen dominicano, la hubiera macado. Ahora bien, yo quiero llegar al punto importante de todo esto, luego de revelado el gancho. El presidente Luis Abinader habló de la posibilidad de que las bandas de la vecina nación lleguen a República Dominicana. Eso pudiese darnos esperanza de que nunca pasará. El problema es que ya aquí se habló, incluso en la prensa local, de que había altos jerarcas de bandas haitianas en República Dominicana. Y conociendo yo que para que eso sea posible, lo único que se necesita es un poco de dinero a algún militar al más alto nivel, lamentablemente ahí no puedo compartir el optimismo del presidente. Esta ha sido la única plataforma que ha hablado de la posibilidad de que exista una conexión entre bandas haitianas y bandas de antisociales dominicanos. Y que parte de la ola de violencia que se ha estado difundiendo en los medios, tenga como origen esa conexión entre estas bandas haitianas y bandas dominicanas. Es una presunción nuestra. Yo quiero estar equivocado. Yo quiero que eso no sea así. Simplemente un día hicimos un ejercicio y comenzamos a atar ciertos cabos y las cosas cayeron, cada una inquistó con la otra. Pero repito, quiero estar equivocado. No quiero que un día salga Chubasques o el director de la policía o el español que trajeron diciendo hemos descubierto que existe una conexión entre bandas haitianas y bandas dominicanas. No quiero escuchar eso. Ahora, hay muchas cosas que nos resultan coincidencias curiosas y a eso lo tocamos en otro corte. Pero, en todo caso, el presidente mismo ha dicho que él no quiere que las bandas haitianas lleguen a República Dominicana. Y con esto tenemos que asumir, o dar por hecho más bien, que el mismo Luis Abinader sabe una de dos. O que eso es una gran posibilidad, o que eso ya está ocurriendo y que a él no le queda más remedio que ocultarlo diciendo cosas como esas que dijo en Telemundo. Si has llegado hasta la parte final de este comentario es porque eres un fiel seguidor de Impolíticamente Correcto. Irónicamente hay muchos que lo son y no se han suscrito. Este es el momento de que lo hagas y nos ayudes a llegar más rápido a los 200 mil suscriptores. Pero también te voy a pedir que, caramba, si quieres que esto se mantenga, te des una vueltecita por acá arriba. Nuestro Patreon sale aquí o aquí en la etiqueta. Le das clic y entras directamente a www.patreon.com backslash impolíticamente. Ahí haces tu aporte con lo que gustes y cuando gustes tenemos más proyectos que pronto saldrán. Pero con los recursos que gente como tú puedan aportar, aceleraremos ese proceso. Gracias de antemano.